Estoy preocupada últimamente con la alimentación, con la comida en general, porque hay cosas, ¿verdad?, tan raras, que si carne de caballo en las lasañas, que si restos fecales en las tartas de chocolate, que si la abuela de la fabada litoral no tenía nietos, son cosas muy raras, pasan cosas muy raras, muy raras, ya no te puedes fiar de nada, no, 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 he llegado a la determinación, fíjate, que sería más sano si nos comiéramos la comida de las mascotas, o a las mascotas mismas, que así, ni tienes que sacarlas luego de paseo, ni nada, ¿verdad? Bueno, he llegado a la determinación y lo estoy practicando, sinceramente, ay, mira la asquerosa, ja, ja, no, no, la comida de gatos, la comida de gatos está riquísima, riquísima, ¿la habéis oído cómo huele eso, que es apetitoso?, pues probadla, probadla, yo el otro día que vinieron mis padres, digo, unos canapés, la de lata, claro, la fresca, no, hombre, no, las albondiguillas esas que son para que expulsen las bolas de pelo, no, esas en otoño, que es cuando pelechan, la fresca, riquísima, 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 de verdad, riquísima, riquísima, la comida de perros, súper sana, saludable, vosotros habéis visto los anuncios, por Dios, vosotros habéis visto esos animales, como saltan, el perro ahí, perro, le tiran ahí, sin que recoja un frisbee, un frisbee, recoge con la boca un frisbee, que es de plástico duro, eso, ¿Cuándo has tenido tú los dientes? Porque yo, yo abro un pistacho un poco regular Y son tres fundas No hay nada mejor, nada mejor en el mercado alimenticio Que la comida de perros Vamos, para saltar y para apretar los dientes bien No hay nada, bueno, sí Hay una cosa que la venden las discotecas Pero deja la boca muy seca Eso no O la comida de los peces, no Porque es como sopa Juliana, que es aburrido Pero la de las tortugas Que son así como gambitas Pequeñas o piojos grandes, sí, lo que prefieras Eso está delicioso Delicioso con todo el sabor del marisco Yo hago las tortillitas de camarones Me salen Que me están llamando de Sanlúcar, de Barrameda Un día sí, otro también, para que les dé la receta Digo, ni hablar No, no, vosotros reíros Muchísimo mejor me salen a mí Que las que os tomáis vosotros en cualquier chinguito de esos playeros Y las mías nos dan cagalera Buena es la comida de animales Yo lo veo, yo lo veo en mis visitas, eh, de verdad Tienen, desde que yo practico con esto Tienen el pelo muchísimo más brillante Y que no vuelven Eso también está fenomenal Subtitulado por Jnkoil